Con la finalidad de incrementar el acceso a una educación de calidad y reducir el impacto del cambio climático en los menores, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia anunciaron una nueva asociación. Ambas instituciones se comprometieron a invertir de manera conjunta en educación de calidad y capacitación para los niños más vulnerables. De acuerdo con un comunicado, mediante esa asociación buscan mejorar la resiliencia climática de los menores, así como el acceso a servicios de salud, educación de calidad y agua segura. El Memorando de Entendimiento fue asignado por el presidente del Grupo Bay, Werner Hoyer, y la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford, por lo que pronto se iniciarán proyectos piloto en países de Europa, Asia Central, así como en África Meridional y Oriental.